¡Suscríbete! ¡Idiota! ¡Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! ¿Quién va camino de la cárcel? ¿Es el fin de una era? Creo que debería celebrando. ¿Quizá irme de vacaciones? Vale. ¡Ahora sí! Los puntos de habilidad se obtienen cuando consigue suficiente punto de experiencia, transmisiones y derrota de enemigos para ganar experiencia y más puntos de habilidad. ¡Vamos! 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 Siento llegar tarde... ¡Vaya! ¡Ha empezado sin mí! La directora del comité llegará en breve. Tranquilo, Parker. Yo inventé este equipo. Puedo manejarlo. El amostipador. ¡Oh, Dios! ¿Deberíamos pararlo? Aún no. Hola. Digo... ¡Sí! Sí. Pero hablamos luego. Veamos qué problema tienes. Octavius Indutri... Indutri. Vale. Ok. El circuito se ha quemado. Maldición. Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación. ¿Puede girar? Sí. Lo tengo. Vale. Hay que desviar el servocontrol. ¿Vale? No. 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 Me he que desviada. Lo hago yo. Da golao, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Vale, y así. Vale, bien, ¿ahora qué? Y ahora reequilibrar la tensión. Con el control de voltaje también puedes cumplir un requisito de carga. Algunas piezas del circuito proporcionan carga positiva o negativa. Y ahora reequilibrar la tensión. Se acabó. A ver si ha funcionado. De puta madre. Se acabó. Se acabó. Un momento. Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis. Tu objetivo consiste en identificar la sustancia desconocida por un espectro. Dentro de la sustancia desconocida intenta que las líneas de absorción coincidan con el espectro. El primero es fácil. El primero era super easy, tío. Compuesto de hidrogel y polímero. Resistente, pero con mucha impedancia. Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales. Sí. Vale. Tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas a Doc. Por cierto, para... Porque esto lo que voy a resolver yo es una grabación mía. Lo que suena es porque se me ha ido el internet. Y ha vuelto ahora. Así que con Scorpion, Electro y el resto. Todo un lujo. No da compañía. ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades. ¿Por ti, Yuri? Lo que sea. Voy para allá. Todo un lúgón. Parece que Jameson ha sacado otro programa. Me pregunto qué pensará mi fan número uno sobre el arresto de Fisk. Esto es, así son las cosas con J. Jonah Jameson. Donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer. ¡Dos! Ganador de dos premios Pulitzer. Ex-editor del Daily Bugle. ¡Pilo del libro! Y, como siempre, si pide el libro del señor Jameson, Spiderman, peligro o amenaza, en las próximas 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional. ¡Impersonalizar! ¡No lo pidan porque no lo haré! Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson, avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían. Vayamos directos a las llamadas. ¡Hablad! Vale, no es por nada, pero hay que concederle a Spiderman que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos. ¿Ah, sí? Dígame, ¿es usted agente de policía? ¿O quizá un periodista galardonado con décadas de experiencia como yo? Eh, no, soy fontanero. ¡Oh, bien! Pues arrébleme el váter y cállese. Deja que le explique algo sobre ese papo. ¡Qué majo! Siempre tan majo como siempre. Es maravilloso ese hombre. ¿Ahora que has dejado el tabaco? ¿Qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas. ¿Me vale? Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. No hay baile este año. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¿Alguien de dentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito. A alguien de confianza. Además, las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Adoro un desafío. Si la rompes, la pagas. Creí que confiabas en mí. A ver. Le echaré un vistazo a la torre. Han cambiado las bandas de entrada. Sutil. Y estas torres, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se acaba de ponerse en marcha? ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco. ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. Ahora veo toda la actividad criminal de la zona. Parece que hay un allanamiento por aquí cerca. Genial. Tengo unidades cerca. No pasa nada. Ya voy yo. Hazlo. Cúbreme. Olis. Funciona lo de grabar, ¿eh, Anas? Estos dos no se han olvidado las llaves. ¡Hop! 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 ¡He volvido! ¡He volvido! ¡Por favor, no! ¡Jajajaja! ¡Spider Polly! ¡Así que tú eres la soplona! ¡Pírate, animal! ¡Sí, es ella! ¡Que te pires! ¡Dejadme en paz! ¡A callar, señora! ¡No me toques! ¡Apartaos de ella! ¡Mierda, Spiderman! Los gorilas bloquearán los ataques cuba al cuerpo. Úsate la araña, sujetos rojodictos. ¿Cómo es? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estás fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Lárgate, o ella morirá. Vale, y es todo el rehén. Los que están en el rehén pueden tener que acargar el tiempo, usa para apuntar. Toma. Vale. Esa parte de la traducción me ha gustado. No, para nada. La jefa nunca entendería a Spider-Poly. Lo consideraba una bola perdida. Empiezo a arrepentirme de esto. Empiezo a gustarme esto. Seguro que puedo modificar las torres para que rastreen otras cosas. ¿Esto qué es? Hay una por aquí. ¿Qué es eso? Ficha de mochila. ¿Ficha de mochila? Oh, vaya. Es una de mis mochilas del instituto. Si les había puesto rastreadores. ¿Y esto qué tiene? Me pregunto cuántas habrá por la ciudad. Joder. Pues hay unas cuantas, sí. El menú de mi primera cita con MJ. Ojalá hubiera podido permitirme algo más elegante. Pero a ella no pareció importarle. ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles. Spider-Poly está en el caso. Mitad hombre, mitad araña. Todo Poli. ¡Fuera, muy bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera, muy bueno! ¡Joder, es necesario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta eso de que Me gusta esta misión Como es súper cómica ¿Ya? Que pusis Gracias Vale Yuri Voy a reparar la última torre de Chinatown No querrás decir que Speeder Polly va a repararla Lo he estado pensando Yuri La policía es para los jóvenes Y Speeder Polly Bueno, ya no es un pipiolo Por favor, di lo que creo que vas a decir A partir de hoy Speeder Polly ha decidido jubilarse Gracias a Dios Necesito un trago Ya beberemos esta noche En honor del incansable afán de Speeder Polly Por... Yuri ¿Estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella Joder, tío Vale, ya he hecho toda la zona ¿No? ¿Qué faina? No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Esto es el apartamento Bien, ya no me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas ¿Tienes que le sacaran fotos a mis tetillas? No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas ¿Qué te harán más pequeñas? Me gustan. Este y este van a ser las de ahora. Esto también me interesa. Bueno, poco a poco. ¿Se debería volver al laboratorio y limpiar? No, no. Voy a salir a cenar. Ya saliremos mañana. Toca cargar las pillas para crear un futuro mejor. Ojalá pudiese embotellar y vender el optimismo de ese. Parece que se ha marchado del laboratorio. Podré trabajar en este. ¡Ay, mierda! A todas las unidades, tenemos una persecución. Necesitamos respuesta en Union Square. ¡Vaya, menuda persepijando coches han montado! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Las esquausos! ¡Alguien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieren? ¡El Outer! Venga Bueno Si, la verdad es que si Venga, chao, yo ya me iba Como estamos en el mes del Prix de todas las banderas son Es que no sé si os habéis dado cuenta pero Todas las banderas que nos hemos encontrado son multicolor No, no, y el mío Pero bueno, como puedo grabar Todo me da un poco igual Cuando esté en directo Lo primero Voy a ver ¿ Приgúntes? Tito